¡Suscríbete al canal! Les traigo una receta que ustedes no se imaginan que esta receta se puede hacer en leña y con la combinación que vamos a elaborarla ¡Comelones! En el día de hoy vamos a hacer unos ricos, ricos camarones guisados en leña con un mangucito de plátano Que yo sé que ya ustedes están súper contentos porque por ahí adelante les dejé unas tomas de este mangucito con estos camarones guisados Que ya a ustedes se les está haciendo agua a la boca Algo muy importante, comelones, que yo quiero saber Desde donde ustedes están viendo este video déjenme saber por aquí abajo en los comentarios Porque yo siempre estoy leyendo todos los comentarios que ustedes hacen porque estoy súper agradecido con ustedes Miren comelones, lo primero que tenemos por aquí Tenemos camarones frescos que los tenemos en agua aquí Miren, bonito de estos camarones, totalmente frescos También tenemos para guisar nuestros camarones Un toquecito de pimienta negra molida que nunca puede faltar También tenemos orégano molido Ají cubanela cortado en cubitos Ají morrón también en cubitos El ingrediente principal de esta elaboración Ajo criollo, al menos 7 granos tenemos ahí Por aquí también tenemos tomates barceló cortados también en cubitos Ay, 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 comelones Miren, aquí yo tengo una vija para darle un toquecito de color a estos camarones guisados Porque no quiero colocarle otro colorante También tengo, para darle un toquecito natural y fresco Cebollín cortado en cubitos Aquí también tenemos cebolla cortada en cubitos Y también tenemos ají gustoso Y para hacer un buen contraste en nuestros camarones Aquí tengo una cucharadita de mantequilla Que voy a colocar con el achiote para darle un toque muy especial Comelones, miren Estos plátanos que ustedes ven aquí Es para hacer un rico mangú También tengo unos cuantos maduros Porque esto le da un aporte súper, súper exquisito Y nada comerones Estos son todos los ingredientes que vamos a estar utilizando en esta preparación Y lo primordial, comelones, que ustedes tienen que hacer es limpiar bien sus camarones Miren, como son camarones frescos Si ustedes se fijan, aquí todos tienen esta escama Entonces lo que vamos a hacer, miren, a retirársela con mucho cuidado Para que no le queden ni una Miren, miren lo que les digo Todos tienen esa escama Porque son camarones frescos Retírensela con mucho cuidado Porque es muy desagradable Cuando usted se esté comiendo ese mangocito así con mucho sabor y mucho sazón Que usted venga y se encuentre con un caparazón de eso, miren Así deben quedar Buenos comelones, miren Ya tenemos nuestros camarones Totalmente limpios Como lo ven Y ahora comelones Lo que vamos a hacer Vamos a prender nuestro fogón Porque como les dije Vamos a hacer estos ricos camarones guisados en leña Y nada comelones Vamos a prender el fogón Buenos comelones Vamos a proceder ahora a guisar nuestro camarón Lo primero que me gusta hacer es ponerle el toquecito de achiote Ahí Miren que colorcito más lindo, mira A ver, ahí mismo Vamos a colocarle la mantequilla Vamos a dejar que derrita Camarones guisados en leña con melones Y se derrita toda la mantequilla Luego que ya la mantequilla se derritió Vamos a colocarle la cebolla Y un ají gustoso cortado en cubitos Y ahora con melones Vamos a colocarle nuestro ajo majado Tienen que mantenerse moviéndolo así para que no se les quemen los vegetales, el ajo, la cebolla Miren que rico ahí mismo Vamos a colocarle el ají cubanela Como vemos Tomate barceló Tomate barceló Wow, que rico Miren ese fuego con melones Como se ve Ay, 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 ay Que rico Y ese toque de los vegetales mucho mejor También tengo un toquecito de ají morrón Miren que bello Un toquecito de orégano molido Y un toquecito de pimienta molida También vamos a ponerle un toquecito de sal molida Miren que rico ese sofrido con melones Ay, ay, ay Sabroso Y ahora Vamos a dejar sofreír Por un minuto Siempre moviéndolo constantemente Porque como este fuego está tan cariñoso No podemos dejar de mover Porque ustedes saben como melones que se van a quemar Pero miren que rico Luego de un minuto Dejar sofreír esos vegetales Vamos a colocar los camarones Comelones Déjenme saber Desde donde Ustedes están Viendo Esta elaboración Ay, ay, ay Miren, miren Muy rico Música Música De la república Ajá Buenos comelones Miren Ya dejamos sofreír Un minuto Nuestros camarones Ahora Vamos a ponerle Solo un toquecito De agua De aquí mismo De la taza Donde teníamos la vija O achiote Y vamos a ponerle Un poquito De puerro picado Así Ese otro Vamos a dejar para decorar Vamos a mover un poquito Así Y como los camarones Ustedes saben que no hay que darle Mucho tiempo para cocer Vamos a dejarlo cocinar Por tres minutos más Y listos comelones A disfrutar De esta Deliciosa En la elaboración La, 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 la La casa del merengue La, 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 la Buenos comelones Ya nuestros camarones Están Por aquí tengo Un mangucito dominicano Que hemos hecho Para acompañar Estos camarones guisados Porque yo dije Tengo que conseguir Algo Que vaya Súper espectacular Con estos camarones guisados Por eso Aquí tengo Los camarones Que ya están Totalmente guisados Y miren Miren que rico Camarones Hechos en leña ¿Ustedes se imaginaron eso? Yo creo que no Pero miren Ustedes saben Que lo mío es Traerle a ustedes Lo mejor Y miren Que rico Estos camarones Hechos en leña Guisado Esto es para que ustedes Vean que en la leña No hay nada difícil Miren como aquí Yo me inventé Unos camarones guisados Con achiote Ovija Y miren Que rico Han quedado Entonces comelones Ahora Vamos a colocarle Estos camarones Aquí A este mangucito Ay Dios Yo sé que a ustedes Se le está haciendo Agua la boca Es muy paramos Y vamos a ponerle Miren Un poquito de carne Sabroso Con melones Y para lo que son Bien Agayú De los camarones Aquí abajo Le voy a poner Un poquito más Para cuando se le acaben Arriba Así Jugosito Como lo ven Con todo ese caldo Bien rico Buenos comelones Hemos llegado A la mejor Etapa De todas Las elaboraciones Aquí yo tengo Este pilón Un pul De mangú Con camarones Con camarones guisados Hecho en leña Y ahora Lo que vamos a hacer Comelones Vamos a probar A ver Que tal Con el resultado Miren que rico ¿Cómo agarra uno? Y se va a un restaurante A pagar tanto dinero Por una elaboración Que uno puede hacer En casa Y con el mejor Dominicamfu Se la puso fácil A ustedes No tienen que gastar Gas No tienen que gastar Mucho dinero Y hacen una elaboración Como esta Para disfrutarla Con toda la familia Yo espero Que les haya gustado Mucho este video Voy a seguir aquí Disfrutando Yo te deshago A la república Dominicana La casa del merengue La casa de la bachata La 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 casa del merengue La 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 Y la casa de la bachata